En función de la versión, el chasis de cuatro ruedas directrices controla el grado de giro de las ruedas traseras. A baja velocidad, las ruedas traseras giran en la dirección opuesta a las ruedas delanteras para mejorar la maniobrabilidad del vehículo y el radio de giro. A altas velocidades, las ruedas traseras giran en la misma dirección que las ruedas delanteras para aumentar la estabilidad del vehículo. Gracias por ver el video.